Buenas tardes, llegamos a un lugar en el Mercado Escobedo que es realmente imprescindible de visitar, el Habano de Fidel. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien. Joel, ¿verdad? Joel Gómez. Joel Gómez. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, platícame, ¿desde cuándo está...? Bueno, esta cantina tiene más de 25 años, con esta nueva administración del 2015 a la fecha, y ¿por qué se llama el Habano de Fidel? Porque el Fondón, señor cubano. ¿Un poquito más arriba, por favor? No, 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 el voz, un poquito más. Un señor que es cubano, viene aquí y fundó muchas pasiones que son de Cuba, y él ya la vendió a una señora de aquí. Perfecto. Está bonito, es un espacio muy agradable, muy grande, y además tiene una promoción de esas imperdibles, ¿no? En la planta de arriba, todo el que venga a la planta de arriba, 99 pesos la botella. O sea, todos los días, dime tus horarios, dime la dirección exacta, y dime en qué consiste esta promoción, un poquito alto. La promoción la tenemos todo el día. ¿A qué hora abren? A las 2 de la tarde. ¿De 2 de la tarde a...? Ahorita estamos cerrando a las 11 por la pandemia. ¿De 2 a 11? Normalmente estamos cerrando a las 3. Normalmente se cierra a las 3 de la mañana, pero ahorita por la pandemia estamos cerrando a las 11, hasta que nos empiecen el horario. Perfecto. ¿Cuál es la dirección exacta y una referencia? Cerrando de Tapia número 4, en frente de la Ferretería del Campesino. Es casi este... uno viene al Mercado Escobedo, se mete... bueno... vamos a... Está el Habano de Vidal. Fíjate que es una cantina que yo había venido en dos ocasiones antes, la verdad de que había venido ya un poco noche, y no se apreciaba así. Se ve muy espaciosa, está... está agradable el ambiente. ¿Qué tal se pone? Bueno, bueno, viernes y sábado. ¿Los sábados? O sea, el jueves también un poco más. Perfecto. A ver, platícame. ¿Tienes 1, 2, 3, 4... 4 murales? Son 5, 1 que está en la parte de atrás. 6. 6. 6, 7. Todos son referentes a Cuba. A Cuba. ¿Ha sido a Cuba? No. ¿No? Hijo, no te entendí. A ver otra vez. Tengo promociones de vino nacional y cerveza dos por uno, de tres y media a cuatro y media. De tres y media a cuatro y media, vino nacional y cerveza al dos por uno. Y la botana gratis. Dime qué hay de botana hoy. Ya tenemos carne asada. Carne asada. Mañana, día martes, tenemos marescada. Miércoles de cambio al guisado. Y jueves igual. Perfecto. Entonces, está abriendo el habano de Fidel a las 2 de la tarde. ¿De 2 de la tarde? Hoy hay carne asada. Hay un caldito de camarón antes, me imagino. Tenemos una sopita que es fideo. Una sopita de fideo, no, hombre. Como si estuviéramos en casa. Una carne asada. Y de tres y media a cuatro y media, la promoción de dos por uno. Vengan al habano de Fidel. La verdad que está muy padre. La promoción espectacular, yo creo, no la había yo escuchado. Este, en la parte alta del habano de Fidel, porque es un lugar muy amplio. En la parte alta, en el segundo piso, la botella está en 99 pesos. Entonces, es una buena promoción, Joel. Muy buena. Te veo muy serio, eh. Muy buena, muy buena. Como que no quieres hablar, ¿o qué? Ando un poquito malón. Anda, anda enfermo. Bueno, aquí los esperamos aquí en el habano de Fidel. Y vengan, la verdad que está muy bien. Es una cantina de más de 25 años. Esta administración es a partir del 2015. Hay que venir aquí al habano de Fidel. Nos vemos.